Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Tú me diste de ese amor, me jodí por ese love Y mírame ahora, soy una estrella de rock Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Tú me diste de ese amor, yo jodí por ese love Y mírame ahora, soy una estrella de rock Estrella de rock, yo me siento como un trap star Parece que piloteo yo en NASCAR Dame ese jugo, dame la balanza Que todo eso yo lo meto en la canasta Hoy enero estoy, yo sí voy Otra vez se promise voy Siempre busco la manera pa' llegar a donde voy Y yo pido un perdón, pero dámelo hoy Dame un poco de esa mora Hace frío desde la chain Su novio se me pega solamente pa' verse bien, oh yeah Hoy en ena, voy muy broke Me tiene en su CF y eso que no soy su boy Hey, rozando el sky Siempre vuelvo en fly Siempre like Mike, yeah, yeah Ellos no disparan, prenden la lámpara Porque Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Otra vez llegué muy tarde mai, yeah Tú me diste ese amor, me jodí por ese lobo Y mírame ahora, soy una estrella de rock Rocket on the beat On the beat, on the ride On the beat, on the fly On the beat, on the ready to die, yeah On the ready to die, yeah Tú me viste de lejos, me viste el reflejo Viste mi consejo, pero ninguno probaste Yo te di mil besos y pasaste Y lo malo es que tú ya la pifiaste Yeah T-X-G-O Bitch Huh Para KX Records